esta parte de expresión diferencial vamos a usar varios diferentes paquetes unos de ellos que no hemos usado en las secciones anteriores de todo el minicurso voy a checar que los tenían instalados en esa compu, ya vi que uno no lo tengo instalado en esta computadora estaba planeando usar una computadora diferente para esta parte, pero bueno ahorita lo instalo entonces, tal vez ustedes tengan el mismo problema que yo, tal vez hay algunos paquetes que no tengan instalados en su sesión y los vamos a instalar con BIOS y Manager en mi casa no tengo instalado el mouse este de datos de ratón y tampoco tenéis instalado el de Bachelor en esta otra computadora entonces, lo que se van a instalar en los paquetes les voy a ir platicando acá de la izquierda de qué se trata esta sección está basado en el material que les voy a presentar en estas diapositivas de Peter Hickey y este siguiente capítulo del libro de Orquestra en Single Cell Análisis Flip-Wire ¿Cuál es la motivación de análisis de expresión diferencial? bueno, voy a hacer el más grande para que lo puedan ver bueno entonces, ¿cuál es la motivación? la idea es que el single cell RNA-seq nos puede ayudar a estudiar cambios en composición eso significa cambios en proporciones de células o también cambios en niveles de expresión de genes entre algunas condiciones biológicas de nuestro interés entonces este primer tipo de análisis el de cambios de composición o cambios en proporciones de células también tiene un tercer nombre que sería cambios de abundancia y aquí hay dos ligas a diferentes artículos que son ejemplos de este proceso de ese tipo de análisis con datos de single cell el segundo que es el de cambios de niveles de expresión este es digamos tal vez el que es más común para nosotros basado en este lo que hemos hecho generalmente con análisis de datos de RNA-seq de bulk RNA-seq la idea es que single cell tal vez nos va a dar una resolución más alta de lo que podemos ver con métodos no regulares de RNA-seq y un tipo de experimento digamos ideal es donde podemos tener la misma poblaciones de células y a una de ellas le hacemos algunas manipulaciones experimentales tal vez les inyectamos algo o les damos algo algún diferente alguna diferente digamos este tipo de comida es bueno ya no como si lo bien les ponemos a un diferente se volvió la palabra en español pero bueno les podemos dar diferentes condiciones a nuestras células manipularlas y evaluar si es que las condiciones que cambiamos afectaron a las células de forma diferente o cambiaron la composición de ellas entonces estas dos categorías de análisis son el análisis de expresión diferencial y el análisis de abundancia diferencial que al final son bastante relacionados en el primero estamos buscando cambios en niveles de expresión y lo vamos a hacer nada más con las células del mismo tipo celular va a ser un tipo celular a la vez y en ese tipo celular a la vez vamos a evaluar si es que hay cambios de nivel de expresión o sea no es todas las células así globalmente sino es un subconjunto de nuestro de nuestro sede de datos de single cell donde trabajamos con nada más un tipo celular a la vez y a través de las diferentes condiciones vamos a evaluar si hay cambios de nivel de expresión para esa celular nada más ese tipo celular el otro tipo de análisis el de abundancia eso es digamos con los datos en general pero aquí vamos a ver si es que hay cambios en la composición o en la frecuencia de los tipos celulares entre condiciones aquí no vamos a estar evaluando como niveles de expresión directamente pero si los cambios de composición por ejemplo la frecuencia o la composición de los tipos celulares ahí vamos a preguntar este de acuerdo a los genes que tenemos y todo el proceso de anotación vamos a saber este qué tipo de célula es cada una de las células y con eso obtenemos la frecuencia entonces al final son dos lados de la misma moneda estos dos tipos de análisis entonces aquí les puse unas tablitas de ejemplo así muy al azar donde el primer tipo de análisis es como si tuviéramos cuatro columnas la columna de gen condición célula o tipo celular este y nivel de expresión pues aquí en este caso queremos para el tipo celular 1 y para el gen 1 queremos evaluar si hay cambios en los niveles de expresión entre el grupo 1 y el grupo 2 es decir este 13.3 contra este 6 para el gen 2 y tipo celular 1 vamos a hacer otra vez la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 que sería aquí entre este 9.6 contra el 11.5 y luego para el tipo celular 2 repetimos el mismo proceso otra vez para el gen 1 igual que acá arriba vamos a hacer la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 que va a ser 10 contra 7 y finalmente para gen 2 en el tipo celular 2 hacemos lo mismo otra vez entonces este es un ejemplito de cómo sería este proceso para el caso de abundancia diferencial lo que vamos a hacer es esta tablita donde otra vez tenemos condición y tipo celular y ahora tenemos la frecuencia entonces para el tipo celular 1 vamos a ver si es que hay una diferencia en la frecuencia de ese tipo celular entre el grupo 1 y el grupo 2 entonces este 47 contra el 32 y para el tipo celular 2 sería otra vez el grupo 1 contra el grupo 2 que sería 39 contra 43 en estos datos así es muy de ejemplo entonces digamos ese es como muy ilustrativo para que tengamos un cero de datos más este más completo vamos a usar ese cero de datos que tiene son de embriones de ratón donde a unos embriones les inyectaron este 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 material de té de tomato y a otros no entonces son ratones con la misma genética no hay cambios hay genéticos la única diferencia es que unos ratones les inyectaron esto de té de tomato y otros no ahora el análisis el diseño de este análisis fue con tres réplicas y cada una de las réplicas hay una muestra que si le inyectaron y otra donde no le inyectaron el té de tomato este y bueno tiene entre dos mil y siete mil células por muestra y ahora queremos ver si es que hay diferencias por esta inyección del tomato entonces este es un cero de datos un poquito más complejo de los que hemos usado en el resto del taller porque tenemos tres lotes de dispensación o tres baches y vamos a necesitar usar métodos para tomar eso en cuenta cuando en nuestro análisis entonces aquí voy a descargar los datos de de RAPTOR y eso es con esta función de WTC bueno WT perdón y las muestras cinco a diez es lo que vamos a descargar y ahorita que se descargue vamos a tener este objeto con veintinueve mil genes a lo largo de veinte mil casi veintinueve mil células ahora aquí les exploro de una vez un poquito esos datos para que veamos qué es lo que tenemos este código no viene en el libro de Oscar lo abrigo para explorar por ejemplo cada una de las variables que tenemos en el call data de nuestro objeto de quimera aquí por ejemplo vemos hay una variable que se llama sample donde vienen las seis muestras diferentes que tenemos y el número de células que tenemos para cada muestra vemos que tenemos esta variable de tomata que es la que nos indica si tuvieron o no la inyección y básicamente es como está muy balanceado el número de células a casi once mil no las inyectaron y a casi diez mil sí luego tenemos esta variable de pool que es la de lote de secuenciación vienen esos tres lotes y bueno el tercer lote tiene muchas más células que el primero dos entonces está un poquito desbalanceado lo otro que tenemos es esta variable de celltype.map que es la notación de los de los tipos celulares que hicieron ya en este estudio publicado aquí hay un montón de tipos celulares yo la verdad no me sé nada de estos no sé que son estos tipos celulares pero el chiste es que hay bastantes y hay un poco más de información que no vamos a usar entonces yo se lo resumo aquí donde básicamente tenemos en sample seis ratones diferentes en tomato tenemos la información si estuvieron o no inyectados con el té de tomato en pool tenemos el lote de secuenciación y en celltype.map tenemos en este caso 35 tipos celulares anotados entonces incluso aquí les hago una tablita para ver el número de células a lo largo de la muestra el lote de secuenciación y si sí o no tenían el té de tomato inyectado podemos ver entre los que no justamente aquí vemos que del lote de secuenciación 3 es la muestra 6 y de los que sí tienen té de tomato inyectado es el lote también del lote 3 es la muestra 5 e igual para el lote 4 y el lote 5 vamos a ver que vienen balanceados siempre hay para cada lote de secuenciación hubo muestras con y sin tomato entonces ese es como el tipo de diseño que uno quisiera hacer tener información disasociar la información de la pregunta que vamos a hacer estadística de expresión diferencial en tomato de los lotes de secuenciación es decir hay que evitar tener que el lote de secuenciación 1 sea todos los de té de tomato verdadero y que el lote de secuenciación 2 sea todos los de té de tomato falso ese tipo de diseño no nos va a poder ayudar y podemos tener como pasos positivos y aquí les pongo otra vez el número de tipos celulares que hay en total hay 35 entonces vamos a procesar los datos y aquí como tenemos un serie de datos un poquito de diferente de lo que ya hemos usado en el pasado vamos a tener que usar el paquete de bachelor que tiene métodos para reducir las diferencias entre los dos entonces esto no lo vamos a revisar a detalle pero bien explicado en este capítulo de Oscar que fue el que digamos nos saltamos por cuestiones de tiempo para más bien enfocarnos en esta parte de análisis de expresión creemos que les va a interesar entonces usamos otra vez skater ponemos los nombres únicos este aquí vamos a eliminar este dos tipos celulares que no nos interesan que son este de strip y doublet que son como tipos celulares que ellos ya habían encontrado que tenían ciertos problemas esas células los eliminamos otra vez normalizamos las cuentas con log norm counts estudiamos la varianza la relación de la media y la varianza con model gene bar para encontrar los genes altamente variables y después vamos a correr esta parte de bachelor con la función de correct experiments que esa es una función nueva donde ahorita no vamos a meternos tanto en estos detalles simplemente sabemos que nos está ayudando a ajustar este yo lo voy a correr también en mi compu aquí nada más nos va a ayudar a ajustar en las diferencias entre lotes después de eso corremos el clustering clustering en este caso y corremos TISNI y UMA entonces eso va a tardar tantito en correr en mi compu del lado derecho de la izquierda voy a seguir usando la información del libro entonces aquí vamos a explorar en general antes de empezar a hacer el análisis vamos a explorar que vamos a explorar si es que hay diferencias a lo largo de cada uno de los tipos celulares o de nuestros clústeres perdón si hay diferencias entre las muestras que tienen y las que no tienen inyección con T de tomate entonces esto lo hago aquí con el resultado de nuestros de nuestras de nuestro proceso de clustering y vamos a ver en las columnas las que no tienen y las que sí tienen la inyección de T de tomate pues aquí como así este de forma muy global en general los clústeres no tienen tanta diferencia por ejemplo este clúster número 13 es uno que es exclusivamente de muestras sin inyección de T de tomate o este otro del clúster 23 es casi exclusivo de 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 células que tuvieron que no tuvieron la inyección de T de tomate pero en general se parecen bastante los numéritos entonces no es que hubiera tanta señal la diferencia por T de tomate con nuestros clústeres de igual forma podemos verlo este a lo largo de nuestros clústeres a lo largo de este los lotes de secuenciación donde aquí vemos numeritos en general en este para cada clúster vemos numeritos en los tres lotes de secuenciación eso es algo que queríamos y por eso usamos ese paquete de bachelor para evitar tener clústeres que sean únicos a solo un lote de secuenciación entonces visualmente como podemos explorar todo esto podemos ver todos nuestros 26 clústeres que tenemos en nuestras visualizaciones de T SME entonces aquí por ejemplo del lado izquierdo tengo el T SME donde vamos a colorear los puntos de acuerdo a si tienen o no tienen la inyección de T de Tomato y luego la etiqueta del texto va a ser el número del clúster entonces en general aquí vemos puntitos azules y puntitos naranjas por todos lados sabemos de la tabla anterior que había un par de clústers que no estaban tan balanceados que era el clúster 13 y el clúster 23 tenía los dos que terminan en 3 entonces aquí visualmente eso tal vez no se ve tanto en el 3 o el 23 al 23 sí se ve aquí por un punto azul este sabemos que era un punto de naranja pero no se ve tanto en la gráfica pero este dos tipos de formas de gráfica nos pueden ayudar y la podríamos hacer más bonita de tal forma que haya menos sobre overplotting o sea menos estén que estén menos densos los colores que podamos ver un poquito mejor las las este los tipos de células en los dos clústers incluso podríamos hacerlo más bien con un facet por ejemplo si quiere del lado derecho estoy haciendo la misma gráfica de aquí pero ahora nomás en colores por este los lotes de secuenciación y otra vez aquí como que están en todos aunque otra vez tenemos el problema de overplotting pues podríamos hacer uno en paneles o algo así con un facet por ejemplo esa es la idea general del tipo de imagen que podemos hacer para visualizar lo que en estas tablas estábamos viendo entonces en general parece que no hay mucha señal en cuanto a expresión diferencial por tomato por la inyección de tomato en este set de datos ahora vamos a explorar la diferencia entre los clústers que nosotros acabamos de calcular contra los del estudio original entonces aquí la pregunta es que si les parecen similares o no los clústers que tenemos nosotros que son de latín ese lado del lado izquierdo o los del lado derecho que son las etiquetas originales en nuestro PSN los colores no corresponden uno al otro nada más son colores así automáticos no sé si alguien aquí quiere decir si es que cree que se parecen o no se parecen digamos ciertas cosas sí se parecen pero yo diría que en otras tal vez no tanto algunas células como que se pusieron en otro clúster ¿no? sí los colores como que se revolvieron los colores sí están revueltos porque son al azar no son así idénticos pero por ejemplo aquí 6 y 3 digamos que como que sí mantienen su estructura pero 26 y 7 de nuestros clústers pues cambió completamente incluso 26 7 y 2 de nuestros clústers contra los que ellos tienen etiquetados aquí es como completamente diferente ¿no? pues visualmente como que no son tan o sea sí hay ciertas diferencias ¿no? es un poquito evaluar qué tantas diferencias hay ¿no? que es lo que digo aquí ¿no? que es difícil este proceso de comparar clústers entonces para eso vamos a hacer el paquete de bluster sí sí se hizo un PSA eso es para responder la pregunta de Martín vamos a hacer bluster y bluster tiene una función que se llama pairwise RAM que nos puede decir digamos qué tanto se parecen los clústers entre más cerca de uno mejor y en este caso obtenemos un .5 que nos dice que pues no o sea sí hay cosas que se parecen pero hay muchas que son diferentes incluso podríamos hacer un heatmap esto lo vieron con Yalvi este tipo de heatmap donde en este caso tenemos en el eje Y nuestros diferentes 26 clústers y en el eje X los tipos celulares anotados de ellos y hay unos que por ejemplo este primer tipo celular de Mesen Time bueno no sé cómo pronunciarlo vemos que corresponde a como 6 de nuestros clúster pero a la vez es parte del clúster 25 pero el clúster 25 también tiene célula de que ellos anotaron como cardiomiositos entonces si te fijas por renglón hay renglones que tienen varios colores así no naranja este verdecito amarillo que eso significa que un clúster de aquí corresponde a dos tipos celulares de las que ellos anotaron y por columna tal vez no es tan problemático si es que si es que digamos nosotros rompimos uno de esos tipos celulares en varios mini clúster ese no sería tanto río que por renglón ese es el problema principal si es que un renglón nuestro sobrelafa varias columnas varias columnas entonces aquí vemos que bueno si nosotros hacíamos todo el análisis de anotación y así obtendríamos como resultados diferentes de los que están originalmente publicados vamos a saltarnos todo ese proceso de anotación de células porque ahorita no nos interesa tanto esa parte si ya lo vieron con Jalvi más bien nos interesa aprender cómo hacer el análisis de expresión diferencial ahorita vamos a continuar con las etiquetas originales de este estudio publicado en vez de las que estamos haciendo nosotros con esos clústeres muy bien entonces en el análisis de expresión diferencial aquí es donde vamos a evaluar si es que hay diferencias en niveles de expresión entre condiciones pero por un tipo celular a la vez ahora el problema es que los datos de single cell RNA-Seq pues tienen muchos ceros ¿cómo podemos resolver ese problema de que hay muchos ceros en los datos de single cell RNA-Seq comparado con los de bulk RNA-Seq bueno para eso vamos a usar un truco que se llama pseudovulking que no sé cómo decirlo en español pero este truco nos va a permitir hacer que nuestros datos de single cell se parezcan a los de bulk RNA-Seq pues cómo es cómo es que funciona este truco bueno ahorita tenemos en single cell muchas células para cada condición de interés ¿no? pues lo que podemos hacer es para digamos para el gen 1 sumar otra vez escúchemos por ejemplo para sumar el nivel de expresión los niveles de expresión del gen 1 a lo largo de todas las células del mismo o sea de cierta el mismo tipo celular y de las y de cierta condición que nos interesa entonces entonces en este este ejemplo que les estoy mostrando de con nuestros datos aquí es uno donde tenemos datos a lo largo de siete capas del cerebro y en total teníamos doce muestras entonces teníamos doce muestras siete regiones y cuarenta y siete mil spots para poder hacer ciertos análisis por ejemplo aquí como este este psa que se ve aquí ilustrado en la parte de arriba del lado derecho lo que hicimos es justamente usar este proceso de pseudovol que les estoy mostrando esta diapositiva donde tengo una ilustración de cómo funciona aquí tenemos para una sola muestra tengo en nuestra matriz donde los renglones son los genes y las columnas son las células o la información que queremos tienen coloreado en diferentes colores cada uno de los tipos en este caso eran regiones para el caso de single cell va a ser tipos celulares con diferentes colores y entonces aquí subo para cada gen los valores de expresión a lo largo de todas las células del mismo tipo celular entonces pasamos de una matriz bastante ancha a una matriz bastante delgadita pero con el mismo número de renglones tenemos el mismo número de genes y ahora tenemos la suma de esos valores de expresión entonces en este caso podríamos comprimir la muestra de 12 por 7 o sea tenemos 12 muestras y 7 regiones 12 por 7 es 84 podríamos comprimir nuestra muestra nuestra tabla original de 47 mil casi 47 mil 700 casi a una tablita mucho más compacta de solo 84 polímetros entonces si se fijan o sea aquí comprimimos mucho los datos y nos quedamos como con poquitas réplicas para nuestro análisis y eso es un reflejo de lo caro que son estos experimentos al final nosotros en este caso nada más teníamos 12 muestras en total pero justamente ahorita ya podemos usar los métodos de Bulk R&C porque fueron diseñados para escenarios donde teníamos poquitas réplicas claro entre más datos es mejor entre más datos tengas siempre va a ser mejor pero incluso aunque tengas poquitas réplicas ya podemos usar estos métodos de Bulk R&C los métodos de Bulk no funcionan si tienen muchos ceros pero ahorita eliminamos ese problema al sumar los valores de expresión a lo largo de muchas celulitas pues aquí incluso les dejo la liga si quisieran explorar esos datos de mi trabajo y las diapositivas que les mostré son parte de este video donde explicamos Kristen y yo este proyecto si lo quisieran ver después regresemos a nuestro set de datos con el que estamos trabajando ahorita voy al lado derecho de mi compu voy a correr cosas para que si es que lo necesitamos explorar algo de forma manual entonces aquí este existe esta función que se llama aggregate across cells donde le das tu objeto en nuestro caso era nuestro objeto ya combinado después de todo el proceso de ajustar los botes de secuenciación y le dices cuáles son las variables que quieres mantener separadas estas son las variables que luego vamos a poder usar en nuestro análisis de expresión diferencial son las variables con las que vamos a poder incluir en nuestro modelo de expresión diferencial idealmente uno quisiera incluir todas así sexo edad lo que sea pero entre más variables aumentas menos aumenta el número de columnas que vas a tener aquí porque por ejemplo si tuviera aquí 12 muestras a lo largo de las 7 regiones y lo multiplico por 2 por digamos 2 categorías de sexo eso me aumenta de 84 a 168 columnas pero entonces voy a tener más ceritos en mis números en mis columnas finales porque estoy sumando menos células a la vez entonces aquí el resultado de este caso obtenemos un objeto de tipo single cell experiment que tiene la misma cantidad de genes pero pasamos de voy a regresar cuántos teníamos antes a ver si tengo el de merge no creo si lo imprimí no, no lo imprimí pero para si tengo aquí en la compu ah, perdón si lo imprimí después en el proyecto que estoy corriendo en el libro ya me había anticipado ajustar lo que quería explicar pasamos de 19 mil células a 186 columnas este ahora ¿cuál es el número que podríamos tener? bueno tenemos en este caso queremos mantener información del tipo celular tal y como lo etiquetaron en el estudio original y separado por cada una de nuestras muestras que teníamos 6 que venían en esa variable de sample pues si veo aquí el número único de tipos celulares y lo multiplico por el número único de muestras pues da 204 que sería el número teórico que podríamos tener de columnas al final en nuestro caso tenemos 186 porque algunas de esas combinaciones de tipo celular y muestras no 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 tienen datos pues por eso nuestro resultado es un poquito más chico de lo que podría ser teóricamente y bueno si le agregamos sexo pues agregamos dos opciones si le terminas agregando todas las variables si lo llevas al extremo pues básicamente terminas con los mismos datos de cindocente con los cuales empezamos este entonces vamos a a trabajar ahora y hacer nuestro análisis de expresión diferencial vamos a empezar con un solo tipo celular este que me puso Diego en el chat que sería mesenquimia este tipo celular entonces aquí voy a decir que este es el tipo celular que me interesa y voy a escoger dentro de la columna de etiqueta voy a escoger cuáles son iguales a mesenquimia ¿no? este es un idioma perdón este está un poquito al revés solamente diría así de cuáles son este tipo celular anotado cuál es igual al final es el resultado idéntico pero normalmente tendría el igual igual label del lado derecho entonces en este caso nos quedamos con 6 de nuestras 184 columnas pues tenemos básicamente es como si tuviéramos ahora si un experimento de Volkar de casi 15.000 genes a lo largo de 6 muestras que sería un experimento digamos pequeñito ¿no? de Volkar pero justamente el paquete de JAR este es uno de los paquetes que desde hace años entonces este artículo del 2010 fueron diseñados para hacer el análisis de expresión diferencial con poquitas repitas ¿no? y bueno yo creo que el autor aquí de Oscar Aaron Loon muestra mucho este paquete porque él es se formó en el mismo grupo en Australia ¿no? ahí inició su carrera él también del grupo que hizo el paquete de JAR ahora vamos a hacer esto ya no tiene nada que ver digamos con Single Cell este es código como de Volkar en EC donde cargamos el paquete de JAR obtenemos la matriz de cuentas de nuestro objeto de nuestro objeto este de Articium Accurrent el de casi 15.000 genes a lo largo de 6 muestras y obtenemos la información de nuestras muestras extrayendo el Cold Data ahora creamos este objeto Y que es de tipo EGList que es el tipo de objeto que le gusta al paquete de JAR ¿no? para hacer los análisis de expresión diferencial ya tenemos nuestros datos en ese formato que le gusta y ahora podemos hacer los pasos regulares de reprocesamiento de Volkar en EC o eso es lo que uno pensaría aquí antes de continuar tenemos que tal vez tener un poquito de cuidado y decir ok hicimos todo este proceso de pseudovolting pero si es que hay una combinación en particular de número de células por número de este perdón de tipos celulares multiplicado por este muestras si hay una de esas combinaciones que tuvo menos de 10 celulitas pues tal vez no nos guste ¿no? tal vez hay que eliminar esa como muestra que tenemos en nuestro capítulo de current ¿no? en este caso ninguna de esas seis muestras que tenemos tiene menos de 10 células originalmente ¿no? pues podemos decir ok vamos a seguir ¿no? tenemos como un número mínimo de células que nos da cierta confianza para poder seguir con este truco de pseudovol ¿no? ahora si continuemos con lo que sería el procesamiento estándar digamos de jar que es usar esta función de filter by expression que eso nos va a ayudar a eliminar genes que no tienen suficientes niveles de expresión y en este caso nos vamos a quedar con nada más 5700 genes aproximadamente y eliminamos 9000 ¿no? pues eliminamos los genes con bajos niveles de expresión en este tipo celular y ahora normalizamos los datos con la función de calc non-factors pero ahorita me van a preguntar pero ¿por qué? si habían normalizado los datos de single cell RNC aquí alguien tiene una idea de qué fue lo que pasó porque ahora tenemos que volver a normalizar los datos ¿alguna idea? porque volvemos a calcular ¿no? los valores con subulking algo similar sí por ahí va por ahí va dice Alejandro es que previamente se normalizaron respecto a todos sí también porque se eliminaron varios datos también eliminamos sí porque ya le moviste mucho tus datos o sea ya María Martín ¿los vamos a normalizar? algo así vamos a normalizar porque todo ese truco de subulking ya no estamos usando los datos normalizados de single cell sino ahorita vamos a usar las cuentas originales ¿no? no estamos accesando lo que serían los load counts sino nada más las cuentas ¿no? entonces esta es una forma digamos de decir ok sí estamos usando el mismo set de datos de single cell pero de formas ligeramente diferentes estamos usando las cuentas originales pero agrupadas de diferente forma entonces usamos todo ese truco de subulking para que se parezcan a datos de Volcar en ESIC pero aún así en datos de Volcar en ESIC también hay que normalizar entonces aquí vamos a usar esta función que bueno hay el artículo hay un artículo que les voy a poner aquí a continuación que es donde explican digamos es un artículo de esta función ¿no? y es uno de los artículos como más leídos de 2010 de métodos de Volcar en ESIC que es luego se lo recomiendo aquí le tengo la línea este de Robison y Oshlec ¿no? ahora esta función va a asumir que la mayoría de los genes no están diferencialmente expresados y eso es algo que tal vez luego hay que checar ¿no? pero en general podemos asumir eso y para checar eso vamos a visualizarlos una muestra contra el resto de las muestras a la vez con esta función de PlotEnMe donde aquí tenemos seis muestras por eso tengo aquí seis graficitas y el eje Y muestra los cambios de expresión entre esa muestra y el promedio global de las seis muestras ¿no? entonces aquí queremos ver como estos triangulitos de pizza así de estilo de Nueva York super delgaditos si hubiera si tuviéramos así un no sé la vela de un barco eso sería un problema ¿no? aquí en general el eje Y está bastante cerca de cero entonces podemos decir ok en general no hay tantos cambios de expresión diferencial entre a lo largo de todos los genes ¿no? aquí cada puntito es un gen y ahora como estamos en el mundo de Volker y podemos hacer reducción de dimensiones estilo PCA o MBS y visualizar nuestras seis muestras ¿no? para ver cómo se ve todo ¿no? aquí vemos que nuestras seis muestras que son las que tienen tomato en azul digamos se separan un poquito de cierta forma de las rojas pero no tanto no es así como una diferencia super clara ¿no? porque si vemos en la dimensión una que explica el 38% de la varianza tenemos aquí unas muestras del lado derecho pero hay unas dos del lado izquierdo ¿no? y luego en el segundo que explica 27% de la varianza pues podrías decir ok aquí podemos dibujar una línea y separar los rojos de los azules pero tampoco es tan diferente ¿no? porque esta muestra seis se parece bastante a las rojas ¿no? pues aquí en general vemos que no hay tanta señal en cuanto a té de tomato ¿no? para este tipo celular de mesenquimia ¿no? entonces ahora digamos que nos parece todo bien puedo seguir con nuestro modelo estadístico Kevin me va a comer un poco de tu tiempo perdón por por yo creo que tal vez nos podemos un poco de tiempo está perfecto sí, no importa es que con todos mis problemas de compu me va a comer tantito perdón entonces aquí vamos a especificar nuestro modelo estadístico donde vamos a decir ok vamos a ajustar ahora por el hecho de que hay gracias Kevin por el hecho de que tenemos tres lotes de sequencia que eso digamos podríamos regresar a esta imagen e intentar graficarlos por esa parte y vamos a buscar diferencias entre los que no tienen la inyección de tomate así definimos nuestro modelo de de expresión diferencial y aquí me encanta cobrar varias manos del lado derecho porque digamos mucho de esta parte de análisis de expresión diferencial y de RNAC tiene que ver luego con poder definir bien tu modelo estadístico yo sé que la interpretación de los modelos estadísticos puede ser un poquito complicada y digamos Charlotte y Michael Love les han yo oído preguntas de ese tema a lo largo de los años entonces dijeron vamos a hacer un paquetito que se llama Explore Model Matrix que es uno que te ayuda a visualizar ah se murió mi sucio a ver les voy a mostrar nomás la documentación de paquetito para que vean como como se ve un poco ese Explore Model Matrix digamos si hubiera corrido con nuestros datos podríamos ver algo así donde te muestra aquí una tablita de cómo están tus muestras de acuerdo a los variables que pusiste en tu modelo estadístico y entonces por ejemplo si quieres interpretar qué significa cómo interpretas aquí en este caso el coeficiente de genotipo B eso o perdón el el moradito ¿no? el genotipo B treatment dirías cómo interpreto es bueno buscas aquí los diferentes cuadrados y dices cómo si le resto uno a otro ¿cómo obtengo nada más el morado? pues eso es básicamente decir ok voy a tomar este de aquí esa caja del lado derecho y restarle esta otra del lado izquierdo entonces eso significa que estoy arriba del lado derecho es estoy en tratamiento con genotipo B y le resto los del control es la columna de la izquierda pero también del genotipo B y así es como me quedo con este genotipo B con treatment que es este coeficiente moradito y así es como puedo decir ah mira eso significa la interpretación de ese coeficiente eso es nada más para como guía visual para entender los modelos estadísticos este murió ahorita mi art studio entonces no tristemente eso no se los voy a poder mostrar ah 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 ya nada más que con lo que tengo aquí en el libro ah este muy bien entonces después de eso vamos a usar los métodos como genéricos que hay de de Volker en AC para tomar en cuenta que hay una relación entre la media y la varianza de expresión de los genes que sería esta imagen de acá donde en el eje X tenemos el promedio de expresión en el eje Y tenemos bueno en este caso es el coeficiente de variación ¿no? y podemos ver que si si usamos estos datos para encontrar una curva que es esta línea azul podemos ver que este digamos los genes que tienen un nivel de expresión más bajo tienen un coeficiente de variación más alto entonces esta información se puede usar para justamente ajustar nuestra media de varianza de cada gen y eso es útil cuando tenemos pocas réplicas porque si tenemos un mejor estimado de la varianza vamos a tener un mejor estimado del valor P ¿no? de expresión diferencial pues justamente en HR está este modelo esta función de LMQLF esa es otra de los recuerdos de parte del análisis estándar de HR entonces después de usar esa función vemos que ahora sí nos quedan mucho más cercanos todos los puntos a esta a esta curva en la azul entonces de lo que queremos hacer y finalmente con esta función de GLM QLF test podemos hacer el análisis de expresión diferencial para nuestro modelo este de diseño y vamos a queremos interpretar el último coeficiente de nuestra tablita de diseño que si regreso para acá arriba eso era el factor de si es que la inyección de tomato cambia los niveles de expresión ¿no? ese es el último el último coeficiente de nuestro modelo de interés y por eso ese es el que vamos a evaluar con nuestra función de este esta función de GLM QLF test entonces al final para este tipo celular estamos analizando como 5700 genes que tuvieron que pasaron el filtro de nivel de expresión y de esos 5700 genes 8 tienen una expresión más baja este y 8 tienen la expresión más alta cuando los inyectamos con teletomato los demás no tienen cambios de expresión diferencial y como yo no sé nada de este tipo celular la verdad o sea este resultado de cuáles son los genes con mayor señal de expresión diferencial no te los interpretar porque no sé bien qué hacen estos genes ni mucho de este sistema biológico pero aquí están los genes ¿no? este comentario está mal ¿qué tal estaba trabajando con otro de estos datos ahí? en fin parece que fue mucho trabajo ¿no? hacer todo este análisis son un montón de funciones ¿no? que tuvimos que correr pues ahora Aaron Lune y otros hicieron esta función que se llama pseudo-bug dg de pseudo-bug de expresión diferencial donde ok tomamos nuestro objeto después de hacer el proceso de pseudo-bug vamos a eliminar ahora sí de forma global todos los casos donde las teníamos menos de 10 células ¿no? nos quedamos con los que tienen 10 o más después de eso podemos usar esta función de pseudo-bug dg donde le decimos ok cuál es este la etiqueta de las diferentes combinaciones que en este caso es del tipo celular y cuál es nuestro modelo estadístico que queremos hacer bueno queremos ajustar por el lote de secuenciación y evaluar este evaluar las cambios de expresión diferencial por tomato nuestro coeficiente que nos llama la atención es este de tomato true que podemos darle un número o el nombre específico que si regresa aquí a la tablita de diseño era este nombre de acá aquí es un poquito diferente el nombre porque tenemos la función de factor alrededor pero si no tuvimos esa función de factor alrededor se gana más tomato true entonces eso es lo que hacemos acá en esta función de forma sencilla ¿no? este incluso le damos cuál es la condición entonces hacemos todo este análisis y nos lo va a repetir a lo largo de todos los tipos celulares y nos va a regresar una lista con los resultados ahora en este caso esta lista dices está medio raro ¿no? porque tienen la longitud de 23 ¿no? teníamos como 35 33 tipos celulares ¿no? originalmente eliminamos dos que eran tipos celulares de células de baja calidad teníamos 33 ¿no? pues ¿qué pasó con los demás? ahorita vamos a ver qué pasó con esos que no tuvimos resultados ¿no? esos tipos celulares para los cuales no pudimos hacer el análisis de expresión diferencial primero voy a explorar otra vez esta lista que nos regresa con los resultados y ahora la lista tiene como no tienen los nombres de los elementos de la lista son cada uno de los tipos celulares entonces por ejemplo si nos llamara la atención el tipo celular este de Alan Toys podemos extraerlo de nuestro objeto V Results con los dobles corchetitos si lo asigno aquí a Current Results podemos ver este tenemos nuestra tablita donde tenemos así el cambio de expresión diferencial el promedio de expresión el valor F el valor P el valor aquí de PR este de nuestro modelo de expresión diferencial entonces muchas veces lo que nos va a interesar es esta columna de FDR que es el valor P ajustado por pruebas múltiples usando el método de Pulse Discovery Rate para si se fijan para todos nuestros regulores hay unos genes que tenemos aquí en NA esos son los genes que no pasaron el filtro de nivel de expresión para ese tipo celular de Alan Toys incluso si nos metemos en Metadata ahí viene todo el objeto como tal de EdgeJar que podemos entonces usar todas las funciones de EdgeJar regulares como esta para ver el coeficiente de variación a lo largo de los promedios de expresión pero bueno eso si se quiere meter a más detallitos entonces si nos metemos en Metadata del objeto de V Results tiene esta parte que dice Fail que nos va a dar los nombres de los tipos celulares para los cuales no pudimos obtener resultados de expresión diferencial y esos son en este caso son seis y esos son porque tal vez no tuvimos suficiente información para hacer el análisis ya en que eliminamos los casos donde no teníamos menos de 10 células o al inicio no todas las combinaciones las teníamos a lo largo de las diferentes muestras entonces es parte de la limitante y por lo cual siempre queremos tener más células al mero inicio de nuestros análisis de single cell porque si no eso nos limita digamos a hacer estudios de expresión diferencial sobre todos los tipos celulares más raros entonces aquí incluso puedo repetir aquí les muestro cómo puedo repetir la misma imagen que habíamos hecho de forma manual para mesenquimia aquí lo repito para usando estos resultados de digamos del método fácil ahora por cuestiones de tiempo no vamos a tener no vamos a poder hacer el ejercicio ahorita los ejercicios que tenía planeados pero aquí quería uno de los ejercicios que tenía planeados se los explico era de usar nuestro objeto después del proceso del survolting que se llama sum y quería ver para la primera muestra que es para aquí les muestro esta información del cóndito de esta primera muestra cuál es el gen que tiene mayor nivel de expresión de esa primera muestra que en este caso es PTMA y entonces quería ver si me pueden regresar al objeto antes de el survolting y reproducir este numerito de 22802 que es el nivel de expresión para nuestra primera muestra del survolting y con el gen que tiene mayor nivel de expresión que es el PTMA o el número 360 entonces este era un ejercicio para para entender digamos las entrañas del proceso de survolting cómo llegamos a 22802 la siguiente era usar los objetos de DE.results para hacer una gráfica con el tipo celular de mesenquimia donde tengamos esta es una gráfica de tipo volcán donde tenemos en el eje X el cambio de expresión en el eje Y el valor P pero transformado con menos menos el logaritmo base 10 multiplicado por menos 1 aquí etiqueto este los genes que son que están diferencialmente expresados con un false discovery rate menor al 5% entonces esa era la serie de ejercicios que les quería hacer y aquí vienen las respuestas si quieren vamos a estudiarlas después incluso en las respuestas les pongo como versiones más avanzadas de la imagen que hice por ejemplo aquí pongo las etiquetas de los nombres o una versión interactiva donde si usamos el mouse over puedo ver aquí cuál era el género eso por ejemplo si quieren aquí checar etiquetas de genes que no que no les mostré en esta versión estática esas son ahí respuestas voy a seguir con la parte de análisis diferencial de abundancia diferencial ¿sí? ¿alguien habló? sí pero me parece que no hay ideas en la gráfica ¿no hay qué? Ideal habla más fuerte a ver Eneas mencionó los Eneas ¿no? Silvia ah no digo Eneas sí y eso porque es este número de 9000 donde lo hemos visto antes este pero ¿por qué elimina los Eneas? ¿por qué elimina estos 9000 genes que tienen Eneas? son los genes que no pasaron a nuestro punto de expresión para este tipo celular si regresamos a cómo lo hicimos de forma manual en algún momento eliminamos 9000 11 genes que no pasaron el tipo de expresión entonces son esos mismos genes los que no aparecen en la gráfica ¿sí? 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 oye entonces para el análisis de abundancia ¿no? recuerdo que tenemos seis muestras entonces ahora queremos checar si es que cambió la composición celular o sea la frecuencia de los tipos celulares entre las muestras que tienen y no tienen la inyección del té de tomate ¿no? entonces esto nos puede decir que tipos de celulares cambiaron su frecuencia o su composición y eso puede ser de igual interés que al encontrar los genes que están diferencialmente expresados porque tal vez un tipo celular completamente desaparece ¿no? después de la inyección del té de tomate ¿no? entonces eso puede ser como muy interesante y es como si estuvieran haciendo como un experimento de PAX así súper avanzado ¿no? pues para eso necesitamos calcular nuestra tabla de frecuencias ¿no? de los diferentes tipos celulares a lo largo de nuestras muestras entonces esto lo podemos hacer con el siguiente código aquí tenemos una tablita donde cada rengón es un tipo celular cada columna es una muestra y si a esa información si a esa tablita la agregamos información de de que era cada una de esas muestras podemos finalmente hacer un objeto de edjar de VGList ¿no? entonces aquí creamos ese objetito con esa información donde tenemos la información aquí de de la abundancia y también y tenemos el resto de la información de que eran esas seis muestras ¿no? cuáles son las que tienen tomato verdadero o falso cuáles son el lote de secuenciación etcétera o sea tenemos toda la información que necesitamos para hacer un análisis con HR ¿no? la única diferencia de lo que vamos a hacer versus lo que hicimos antes para análisis de secuenciación diferencial es que no vamos a usar la función de calc no factors esta función que era la que nos normalizaba los datos de Volcar en ASIC aquí no se va a usar tiene es como es demasiado fuerte para lo que vamos a hacer ¿no? tiene asume cosas asume propiedades de los datos que no cumplen nuestros datos de abundancia y por lo cual es como inválida digamos que lo hacemos en este escenario ¿no? entonces vamos al mismo proceso donde ahora vamos a filtrar los antes antes los renglones eran genes en este caso ahora los renglones son tipos celulares vamos a filtrar los tipos celulares que no tienen como abundancias niveles de abundancia como mínimos para poder hacer este análisis ¿no? si está muy cerquita de cero o lo que sea pues no si son muy raros no vamos a poder hacer este análisis de digamos de forma adecuada entonces en este caso estamos eliminando 10 tipos celulares que no pasaron ese filtro y vamos otra vez a usar Model Matrix para especificar nuestro modelo estadístico si se fijan es exactamente el mismo modelo estadístico que usamos para el análisis de expresión diferencial nada más que lo estamos aplicando a otros números a otros watts entonces después de eso es el mismo proceso que antes una diferencia aquí es que como tenemos muy poquitos tipos celulares no nos tenemos 24 ya no podemos usar esos trucos de 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 tener una curva a lo largo de el promedio de expresión en este caso sería el promedio de abundancia contra la coeficiente variación para ajustar este nuestros estimados de varianza eso ya tenemos muy poquitos datos para hacer eso por eso vamos a usar este argumento de trend igual a month entonces de forma similar cuando hacemos el análisis de expresión diferencial vamos a usar este abundance dot trend igual a false entonces son pequeños cambios versus lo que hacemos en expresión diferencial pero el resto es muy similar entonces corremos el análisis otra vez con glm q l f test y en este caso vemos que de los 24 tipos celulares que tienen suficiente frecuencia dos de ellos cambiaron de acuerdo a la inyección de tomate uno bajó otro subió y podemos ver cuáles son esos dos que terminan siendo uno de los tipos celulares que nos estábamos trabajando el de mesenquimia y el otro es este de E por E ectoderma son los dos tipos celulares que cambian porque son los que tienen aquí un FDR menor al 5% los demás son más altos entonces eso es con lo que podemos hacer nuestro análisis de abundancia entonces aquí voy a cerrar con unos comentarios sobre la interpretación me falté me comí aquí me comí un par de letras porque la distinción de estos dos tipos de análisis al final es artificial y por qué es artificial porque estamos usando las etiquetas o sea los tipos celulares en el análisis de abundancia pero esas etiquetas de qué tipo celular a cuál tipo celular corresponde cada una de las células eso fue basado por los niveles de expresión de los genes ahora para el análisis de expresión diferencial de genes lo estamos haciendo para un tipo celular a la vez entonces estamos es como la misma moneda nada más dos lados diferentes pero para todo esto estamos usando los mismos datos y la parte estadística de usar los mismos datos para dos procesos de inferencia no es un tema de investigación actual incluso la semana pasada una de las prácticas principales de la conversación de Beckham Doctor por ese tema y aquí Alejandro Reyes puso sus comentarios al respecto entonces hay una parte que define esto como más detalle que les recomiendo que lean en el libro de Oscar entonces con eso terminamos esta parte de expresión diferencial de expresión de expresión Gracias por ver el video.